Inglaterra vuelve a una ralentizada actividad comercial con la reapertura de negocios no esenciales. Todos los sombrillas y calefactores son el nuevo mobiliario urbano que hace posible que el 38% de pubs y restaurantes con espacio al aire libre pueda abrir este lunes sus puertas a un público deseoso de socializar. Esta nueva fase del desconfinamiento gradual culminará si todo sale, según lo previsto, con el fin de las restricciones el próximo 21 de junio. Por ahora el primer ministro Boris Johnson ha pedido a los ciudadanos que se comporten responsablemente para no socavar el programa de vacunación que ya ha inmunizado con una primera dosis a más de 32 millones de personas. En la tercera fase de la desescalada que se aplica a diferente ritmo en Irlanda del Norte, Escocia y Gales, el gobierno del Reino Unido revelará en mayo qué países considera un destino seguro, con el objetivo de reanudar los viajes al extranjero el 17 de ese mismo mes, cuando también se relanza el sector cultural.